Hola a todos, yo soy Marta, bueno, algunos ya me conoceréis de que veis algún vídeo, me seguís por TikTok o por Instagram, otros no. Y bueno, no me seguís, os dejo mis redes sociales, mi Instagram, mi TikTok, donde subo contenido también parecido a este. Y nada, os quería hablar sobre algo que últimamente, tanto en mi vida diaria como por redes sociales, me están preguntando mucho. Y es, ¿cómo es todo el proceso de que te cortan una pierna? ¿Qué pasa? ¿Cómo se vive eso? ¿Qué secuelas tiene? ¿Cómo se aprende a caminar? Pues todas estas cosas que a mí también fueron una incógnita cuando me cortaron la pierna y que yo creo que hay mucha desinformación en ese sentido. Y pues nada, pues lo he estado pensando y he dicho, pues mira, a mí en ese momento me hubiera gustado encontrarme un vídeo de alguien que le faltara una pierna y que me dijera que no se acaba el mundo, ¿sabes? Que cuando te dan esta noticia de que, bueno, pues te tienen que cortar la pierna o cuando te la cortan y porque por algún tema no enciende o algo así y estás en el hospital, no sabes muy bien qué va a pasar cuando vas a poder ponerte una prótesis. Hay mucha desinformación en este sentido, entonces pues bueno, yo quería contaroslo y pues hablaros de cuál fue mi experiencia sobre todo y si hay alguien que esté viendo este vídeo porque le haya pasado o le vaya a pasar, quiero deciros eso, que no se acaba el mundo. He rotado la pierna hace seis años y tengo una vida totalmente normal. Son muy pocas las limitaciones que tengo en mi vida. Yo hago deporte, me relaciono con todo el mundo, vivo sola, como que puedo hacer de todo en mi vida. Así que si vais a pasar, estáis pasando por este proceso, de verdad que no se acaba el mundo con esto, aunque de primeras pienses que es algo muy complicado, lo es y va a ser un camino difícil, pero vas a poder tener tu propia vida, dirigir tu propia vida y ser totalmente independiente. Y bueno, quiero contaros primero cómo me afectó a mí física y psicológicamente. Voy a empezar con psicológicamente. A ver, yo tuve un intento, bueno, un intento, no sé cómo llamarlo. Una vez casi me cortaron la pierna, entré al quirófano creyendo que me iban a cortar la pierna, que al final eso no se dio, sino que seis meses después fue una operación programada. A mí en diciembre me dijeron que me tenían que cortar la pierna y fue el 2 de febrero cuando me la cortaron. En todo ese tiempo me dio tiempo a pensar que eso iba a ser lo mejor para mí porque mi pierna estaba con heridas, yo estaba con dolores, entonces, y esa pierna no servía para nada y tenía infecciones. Entonces a mí me dio tiempo a darme cuenta de que eso no lo quería, no quería mi pierna. Y en esos meses me di cuenta de que estaba harta de mi pierna y que quería que me la cortasen. A mí eso me pareció muy importante para asimilar psicológicamente el... Yo estoy tomando la decisión de que me corte la pierna. Si yo no quiero entrar en quirófano para que me corte la pierna no lo van a hacer, pero es una decisión que va a ser para mejorar mi vida. Esto no siempre es así, sino que hay personas que tienen un accidente y pues en el accidente ocurre que le tienen que cortar una pierna. Es algo que yo estoy viendo ahora mucho y que a veces me da algo de miedo las motos porque está pasando mucho en accidentes de moto, que tienes un accidente y te pasa eso. Y yo creo que las personas a las que les pasa de esa manera, pues igual les dan otro enfoque psicológico que yo no se lo vi porque viene más de repente. Pero al final teniendo un accidente igual tienes la visión de que mira, lo mínimo que te ha pasado es que te falte una pierna, vas a poder seguir haciendo vida normal y ya está. Y bueno, a mí eso psicológicamente me lo tomé bastante bien porque ya desde la operación anterior de que casi me corta la pierna, pues había tenido como tiempo para pensarlo, tiempo para cansarme de mi pierna y pues fue lo mejor. Para mí como me lo tomé así yo creo que me vino como que me lo tomé todo mucho mejor. Algo que me parece también importante es verte sin una pierna, ¿vale? Esto parece una tontería pero es duro, obviamente es duro y choca el momento en el que tú te miras en un espejo de cuerpo entero y te ves sin una pierna. En plan ves que una está y la otra acaba. Y eso es fuerte. Es fuerte también el primer momento en el que te destapas la sala del hospital y ves que ahí no hay. Que donde había una pierna entera de repente acaba. Y eso es fuerte de ver. Pero yo en mi experiencia me di cuenta de que me vino bien hacerlo lo antes posible. Porque yo lo vi y dije, vale, esto es lo que hay. Ya se ha acabado mi pierna aquí pero no tengo dolores, no me pasa nada más. Ya está. Ahora empieza otro proceso. Pero es verdad que yo creo que es mejor quitar ese miedo cuanto antes. Ese miedo a verte tú mismo, a aceptarte tu cuerpo. Porque al final tu cuerpo ahora ha cambiado. Tu cuerpo le falta una pierna. No pasa nada pero tienes que verlo, tienes que aceptarlo. A mí es algo que me vino muy bien. Según me dejaron levantarme, ir a verme en un espejo de cuerpo entero y verme sin una pierna. Me dio impresión pero me dio menos impresión de la que creía. Yo creía que me iba a echar a llorar, que me iba a hundir. Y al final, bueno, llorar igual sí que lloré porque, bueno, pues es algo normal, ¿sabes? Te estás viendo sin una pierna. Pero como que lo asimilé. Lo estuve viendo, me miré mientras lloraba y lo asimilé. Otra cosa es el enseñar tu prótesis. A mí eso es algo que me costó bastante. Yo creo que ahí cada uno tiene sus tiempos. Es verdad que hay gente que está toda la vida sin ir en pantalón corto y que se vea la prótesis. Yo creo que esto también es algo que está cambiando porque cada vez más gente enseña que lleve una prótesis. Yo, por ejemplo, no lo veo como algo feo sino que lo veo incluso como algo estético, como quedan mis piernas con una prótesis. A mí me gusta. Pero es verdad que el primer verano lo pasé entero en pantalón largo porque no quería que se viera la prótesis. Y lo que yo reflexioné, yo tenía 16 años, y lo que yo pensé es, vale, este ha sido mi primer verano sin una pierna. He ido en pantalón largo todo el verano. Voy a estar toda mi vida yendo en pantalón largo porque no quiera mostrar una parte que va a ser parte de mí toda la vida. Y lo estuve pensando y dije, a ver, es que voy a ser así toda la vida. Entonces no tengo por qué estar ocultándolo. Pensé que eso iba a ser parte de mí toda la vida y que no tenía por qué ocultarlo. Y que igual que enseñaba la otra, iba a enseñar esa y como para mí fue algo... No es fácil tampoco que de primeras empiece a mirarte todo el mundo, pero es que al final lo primero que tienes que pensar en ese momento es que te tienes que aceptar tú. Y en el momento en el que tú te ves en pantalón corto, que se vea la prótesis y no te disgusta, yo creo que te importa menos lo que los demás miren o lo que los demás piensen. Y bueno, os cuento eso, que fue mi caso, que después de un verano en pantalón largo, pasando calor, pensé que no merecía la pena, que yo iba a tener una prótesis toda mi vida y que eso es parte de mi cuerpo. Mi cuerpo ya no es tener dos piernas, mi cuerpo es tener una pierna y una prótesis. ¿Por qué no iba a enseñar mi cuerpo? Y ese fue mi razonamiento. Y empecé a ir a un pantalón corto. Es verdad que al principio las miradas es algo complicado de que todo el mundo te va a mirar. Se va a quedar mirando una prótesis porque igual es la primera vez que ves una prótesis en su vida y no lo hacen a malas, simplemente lo hacen por interés. Es verdad que hay gente que, no es que lo haga malas, pero hay gente que se queda mirándote 10 minutos y eso a mí me parece pasarse. Así que si sois de esas personas, por favor, no lo hagáis. Pero que tienes que asimilar que hay mucha gente que no ha visto una prótesis en su vida y se te va a quedar mirando y no pasa absolutamente nada. Vale, en cuanto al cambio físico, os voy a preguntar cómo fue para mí toda la experiencia de, pues, cuánto tiempo estuve... Bueno, es que en realidad no me acuerdo cuánto tiempo estuve sin poder ponerme la prótesis, pero eso, por ejemplo, si a vuestro médico se lo preguntáis, os lo voy a decir en plan... Vais a estar 6 meses curándose el muñón hasta que podáis poneros una prótesis, por ejemplo. Sabéis que eso, sí que si no se lo habéis preguntado al médico, yo creo que se lo podéis preguntar y decirle a ver cuánto tiempo vais a tardar en poder empezar a usar la prótesis. Yo poneros que eso, que tarde 6 meses en empezar a ponérmela, que igual fue más y os estoy diciendo de menos. Eso, yo empecé, pues, me hicieron una silicona, un encaje de prueba y es un proceso muy largo. Estuve igual un año aprendiendo a caminar en las paralelas yendo todos los días porque es un proceso muy difícil el hecho de que tú tienes que empezar a poner el peso en el que tú estás cumpliendo todo tu peso en una pierna porque la otra no la tienes. Entonces, el repartir el 50% del peso y poder fiarte de algo que no es tuyo es muy complicado. Y es algo que se va trabajando yo en esto, os recomiendo que busquéis una buena ortopedia. Yo, mi ortopedia, mi ortopedia fue en Marcos, tiene una ortopedia en Ponferrada, en Pardo la Paz, que es la mejor del mundo. Para mí es que el trabajo que hizo Marcos conmigo, a mí mucha gente me viene y me dice que camino muy bien, que doy muy bien el paso. A mí no se me nota si voy a un pantalón largo porque a mí me enseñaron a caminar muy bien. Y tú si aprendes a caminar cogiendo algunos vicios, a veces es complicado como quitar luego esos vicios. Pero si empiezas a caminar bien, es un proceso largo, igual es un año o dos, yendo prácticamente todos los días a que me corrija, a cambiarme ciertas cosas que yo acababa allí hasta las narices de muévete un poco más para aquí, haces todo otro, pero eso al final vale la pena. Yo notaba cambios casi a diario y pues eso, pues con Marcos empecé primero en las paralelas, luego de las paralelas intentar ir caminando por las paralelas. Bueno, antes de todo esto, aprender a poner el peso en el muñón, cosa que a mí me parece lo más difícil, fiarme. Porque al principio lo que haces caminando es que tu cadera apoya el peso y se va, porque apoya el peso para el otro lado como que rehúye. Entonces, aprender a mover la cadera y poner todo el peso durante los segundos que das el paso encima de la prótesis, eso me pareció muy complicado. Y después de eso, pues es empezar con las paralelas, luego empezar con muletas, luego empezar que si me quitas una muleta, que si con la mano, que si haciendo ejercicios, bueno, pues es un proceso muy largo. Yo lo vi como desde el punto de vista de que a mí me ha gustado hacer deporte y como un reto deportivo de voy a aprender a caminar, como voy a aprender a nadar o hacer algo así. Y pues eso fue el proceso. Y luego me habéis preguntado en cuanto a dolor, si es normal que duela mientras estás aprendiendo a caminar. Yo a mí no me dolió. A ver, obviamente después de la operación de que te corten una pierna, estás en tiempo con dolores en el hueso, en toda la zona, de que ahí te han revuelto todo y tienes dolores. Pero yo cuando empecé con la prótesis, a mí me daba miedo apoyar el muñón en la prótesis, pero no me dolía eso. Entonces, bueno, eso, yo, es algo que he tenido mucha suerte, no sé si por Marcos que, bueno, Marcos y todos los de la ortopedia que me hacían los encajes y todo, para que a mí nunca me ha dolido el muñón, al menos que me adelgazara, me engordara, pasara algo raro, que había que cambiar el encaje, pero si no, no me ha dolido el muñón. Entonces, cuando hay gente que me habla que le duele mucho al caminar, yo os digo que eso, pues no es normal, no tiene por qué doler al caminar con una prótesis, sino mucho menos estar con dolores toda tu vida caminando. Entonces, bueno, eso que lo sepáis y que si es así, que no tiene por qué ser así. Y bueno, yo empecé con las dos muletas y empecé a ir a clase. Y el día a día era complicado, era bastante complicado el hecho de, voy con la mochila, me quito la mochila, dejo las muletas, tengo que moverme a otra mesa, cómo cojo las cosas, y ahí tuve mucha ayuda de la gente que venía conmigo a clase. Yo ahí sí que me sentí súper afortunada de que, encima, yo había repetido, luego me había cambiado de instituto, y en primera mochila, cuando empezaba, creo que a ir con una muleta, empecé en una clase nueva, y allí me ayudaron un montón. Había varias personas pendientes de mí, de cuando nos teníamos, porque nos teníamos como que comida de clase, pendientes de mí para llevarme la mochila, para ayudarme con lo que necesitara, para, si he bajado las escaleras, estar a lo mío por si me daba miedo. Y la verdad que yo pienso que ahí tuve muchísima suerte de las personas que me tocaron. Luego, otra cosa es cómo se consigue una prótesis. Vale, yo os voy a decir cómo se consigue en España, porque en el resto del mundo, la verdad es que no lo sé. Sé que en países de Europa está mejor, por así decirlo, que aquí en España, pero es que no lo sé. No sé cómo es en otros sitios. Pero bueno, a mí, bueno, tanto los encajes como la silicona, la seguridad social te paga uno anualmente, y luego las rodillas te paga una básica, y el pie igual. Yo aprendí a caminar con una prótesis muy básica. Ahora la que tengo es biónica, pero no empecé con esta, porque primero tienes que aprender a caminar con una que no te ayude en nada, para hacer todos los gestos tú, y una vez que tengas automatizados todos esos gestos, llevar esta prótesis biónica que ya te ayude en tu vida diaria, pero primero aprender a caminar con esa. Y bueno, esto lo voy a tocar un poco por encima, porque no sé ahora mismo en qué punto está esto. Yo, eso, encaje, silicona, te lo da la seguridad social, cosas básicas también, pero bueno, luego si quieres una prótesis para tu día a día, es complicado. Yo esta me la tuve que pagar, bueno, me la pagaron mis padres, mi familia, y ahora mismo se supone que está cambiando la ley, de que sí que van a ayudar, tal, pero bueno, yo aún no sé, no sé toda la información de esto. Si vais a poneros una prótesis os podéis informar, igual en vuestro ortopedia os pueden informar de las ayudas que están dando ahora, en prótesis biónicas, electrónicas, lo que sea, y yo si me informo más y sé cómo está del todo, pues os lo podría contar también, pero sé que es algo de lo que, hay gente que tiene muchísima más información que yo, y yo no sé muy bien aún, porque yo, bueno, pues porque no sé, entonces bueno, si lo supiera os lo contaría. Y os quiero contar curiosidades de mi día a día con la prótesis, cosas que igual no os imagináis o no pensáis. Yo llevo siempre conmigo esto, que esto es alcohol isopropílico con agua, que esto sirve para darle el encaje y que la silicona baje, porque así se desliza y hace vacío, y pues esto lo llevo todos los días conmigo, que es algo que igual no contáis con que, claro, llevas una prótesis, tienes que llevar contigo todos los días, con que ponértela y con que quitártela. Y otra cosa que he hablado con amigos amputados que también les pasa, y es que, claro, yo me meto en la cama y me quito la prótesis. ¿Y qué pasa? Que yo, si quiero ir al baño, de esto que te metes en la cama, y te da pereza ir al baño, pues encima tienes que ir al baño a saltos, obviamente, porque es que te quitar la prótesis, no te la vuelves a poner solo para ir al baño y volver. Entonces pasa que al baño dando saltos y vuelves dando saltos cuando te quitar la prótesis, y nada, eso, es una curiosidad que es algo que pasa, que sí, que podrías coger unas muletas y así, pero es mucho más práctico ir, volver y ya está. Y yo, por ejemplo, tengo mucho equilibrio en una sola pierna, porque cada vez que me la quito hago cosas y la pierna. Que igual no lo debería hacer y debería ponérmela o usar unas muletas, pero bueno, que al final intentas lo práctico y lo práctico es ir a saltitos. Bueno, luego, cuando te cortas la pierna te das cuenta de muchas cosas que no sabes, en plan, que no sabemos nada sobre ortopedia, sobre prótesis, sobre los muñones, por ejemplo. Algo que me pasa es que, bueno, el encaje y la silicona me lo hacen a medida, entonces si mi muñón engorda o adelgaza, si adelgaza baja mucho y pues te puede llegar a molestar abajo, entonces hay que hacer otro encaje y otra silicona. Si engorda, no baja, entonces puede hacer que abajo no llegue a tener contacto, entonces como que succione esto. Y son, pues bueno, me parece muy curioso que yo... Eso es algo que vas descubriendo, en plan, yo ahora sé que si me molesta abajo es porque igual me adelgazo el muñón y tengo que hacer más ejercicios del muñón. Si me ha engordado mucho es que igual estoy haciendo demasiado deporte y tengo que relajarme un poco porque me está adelgazando mucho. Y así es, de que tu peso también influye en la prótesis que te hagan. Que yo creo que una persona o una prótesis no puede adelgazar de repente 20 kilos. Bueno, sí puede, pero que tendría que cambiar el encaje y la silicona de la prótesis porque le quedarían pequeños. Luego, otra cosa para alguien que esté viendo esto porque no sabe qué prótesis coger, qué es lo mejor para él. Yo os digo desde mi experiencia que no porque sea la prótesis más cara, tiene que ser la mejor. Yo, da la casualidad de que esta, que sí, que es muy buena, que es biónica, me viene muy bien. Pero esta no es la mejor del mercado, ¿sabéis? Y a mí la mejor del mercado, que la he probado, no sé funcionar con ella y no me gusta. Igual que otra persona, igual lleva la mejor del mercado y le va bien, o lleva una peor que la mía, pero la lleva mejor que yo. Eso depende. Depende de la persona, de que la pruebes y cuál sea la que más se adapte a ti. Por eso que tampoco es que la mejor prótesis, bueno, la más cara es la mejor para ti, para cada uno, es dependiendo del patrón de caminar, de cómo sea su vida, de muchas cosas. Por ejemplo, yo esta, algo que tiene que yo no utilizo es para subir escaleras. Para bajar sí que tiene que te retiene mientras bajas, pero yo uso eso para bajar escaleras, pero para subirlas no lo utilizo porque me parece más cómodo subirlas de dos en dos, ya que yo hago deporte, entonces subirlas es algo como que no me conlleva mucho esfuerzo y lo otro sí. Entonces eso no lo utilizo. Y bueno, también os podría hablar del miembro fantasma, que sí existe el miembro fantasma, sientes los dedos del pie, te duele de vez en cuando, te da un pinchazo, es muy raro y pasa. También que si tenéis a algún conocido que le haya pasado que lleve una prótesis, pues le podéis ayudar de muchas formas, ya sea pues que al principio, cuando empiezas a usar la prótesis los primeros años, igual necesitas quitártela X horas al día porque te tienes que acostumbrar, en plan yo llegaba de clase, necesitaba estar dos horas sin ella para volvérmela a poner, descansar el muñón. Si tenéis una persona que queréis que está pasando por algo así, podéis ir X horas al día a ayudarle de que cuando esté sentado, si la prótesis no tenga que levantarse a por algo a la cocina, cosas así, si le podéis ayudar en eso, pues es de gran ayuda. O por ejemplo, a mí me ayudaba mucho que yo sabía que si no podía llevar algo, en plan alguien iba a venir y me iba a ayudar a llevarlo. O iba a bajar las escaleras y iba a estar alguien detrás mía para que no me empujaran, cosas así. Y que podéis ayudar en muchas cosas de alguien con una prótesis si lo queréis. Así que nada, esto es yo creo que todo lo que os puedo contar acerca de las prótesis. Que si se os ocurren más cosas que queréis saber, a mí no me importa hacer otro vídeo. Que espero que este vídeo le haya servido tanto a familiares como a alguien que esté llevando una prótesis. Y que si habéis visto este vídeo solo para informaros de qué es este mundo y cómo va, que me alegro mucho porque es verdad que hay mucha desinformación. Que si veis a alguien con prótesis podéis mirarlo, pero que no os quedéis embobados como si fuera un extraterrestre, por favor. Y poco más, que muchas gracias por verlo. Que vivan las personas con prótesis, no sé qué más decir. Muchas gracias por verlo.